¿Cuáles son las mismas ocupaciones que inciden en ocupar tierras de empresas multinacionales como estas mismas empresas como Monsanto o muchas otras que básicamente tienen muchos laboratorios de investigación acerca de transgénicos, tienen también varios terrenos comprados y tierras acoparadas en gran parte de América Latina, de África, de Asia, que son utilizadas para la producción de agrocombustibles y dotar estos territorios de otros sentidos. Eso es lo que estaba intentando, a lo que tentaba llegar con la idea de territorializar las luchas y de pensar esa dimensión material. Es decir, tenemos que disfrutar estos espacios y construir modelos alternativos en estos mismos territorios que hoy están sirviendo para la producción de agrocombustibles, para la producción de transgénicos, para la producción en definitiva de un modelo especulativo de alimentación. Eso se viene haciendo desde hace años, pero se ha resignificado de forma significativa en las últimas dos décadas. La vía campesina surge a principios de los años 90 a partir de una serie de discusiones entre movimientos sociales, fundamentalmente latinoamericanos, algunas ONG también, europeas, algunos colectivos también europeos. Luego se van sumando organizaciones, movimientos de base, campesinos, pequeños agricultores, indígenas, pescadores, una serie también de actores con identidades múltiples, que no se consideran campesinos, pero sí se reivindican como una identidad mucho más específica, que también son parte de la vía campesina. La vía campesina, que ven en este espacio una oportunidad única, estratégica, de llevar su propia voz al escenario internacional, algo que en décadas anteriores se hacía fundamentalmente a partir de la intermediación de partidos políticos, de ONG y de muchos otros mediadores. La vía campesina con eso lo que consigue es dar una centralidad a los sujetos sociales, dar una centralidad a los movimientos sociales, que es muy importante a la hora de, por ejemplo, visibilizar en una contracumbre de la ONG, no sé cuáles son las problemáticas cotidianas y áreas de las comunidades, pero también a la hora de generar demandas comunes, aglutinadoras, de movimientos tan diversos. Porque pensemos que son movimientos de términos identitarios muy distintos, de lugares muy distintos, con procedencias culturales muy distintas, y entonces aquí lo que podemos pensar es que la soberanía alimentaria es una demanda aglutinadora que se crea para aglutinar, valga la redundancia, luchas sociales de diferentes lugares, de diferentes territorios, en este sentido, en este sentido, es una demanda global, pero que tiene diferentes apropiaciones en los lugares, en diferentes estados, en diferentes territorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente el significado de la soberanía alimentaria no sea el mismo en Mozambique, en Brasil y en el Estado español. El significado de la soberanía alimentaria, por ejemplo, en el caso de Brasil, impulsado por el movimiento de los sin tierra, impulsado por los movimientos de afectados por presas eléctricas, impulsado por el movimiento de pequeños agricultores, tiene básicamente un sentido explícito de combate a las empresas internacionales, una reivindicación fuerte y resignificada de reforma agraria, una idea también asociada a estas prácticas materiales, que es la necesidad de crear dentro de estos movimientos espacios de producción, de educación, de socialización alternativos. Y esto difiere, en gran medida, de lo que ocurre, por ejemplo, en el Estado español, o en el otro ejemplo que ponía que es Mozambique. Aquí tenemos una foto que fue del encuentro que se hizo, por ejemplo, en 2008, en Matola, que es una localidad de la periferia de Maputo, capital de Mozambique, donde estuvimos reunidos más o menos 500 personas de todos los continentes, diferentes, procedencias geográficas y afiliadas a diferentes movimientos sociales. Esta es la conferencia internacional de la vida campesina que se celebra a cada cuatro años. Aquí hubo, además de un acto muy emotivo, que además seguramente recordéis, que fue un homenaje a un campesino coreano que se inmoló, que era una manifestación contra la OMS, con un cartel que ponía la OMS, mata y se suicidó. Hubo un debate muy potente en torno a las particularidades de la soberanía alimentaria en los diferentes lugares del mundo. Y, por ejemplo, en el caso de África, en particular, de la África subsahariana y de Mozambique, lo que decían los compañeros de Mozambique es, bueno, hasta ahora hemos estado, de alguna manera, en otras lógicas, ¿no?, de, digamos, políticas, económicas. A este señor y a esta señora que entonces mencionaba a Akari, Bill y Melinda Gates, han impulsado una nueva revolución verde en el África subsahariana y esto era uno de los temas centrales, ¿no?, de los movimientos campesinos de Mozambique. Tenían una interlocución más problemática y más compleja también con el Estado, porque sigue gobernando el FEDIMO, partido que desde los 70 con la revolución se tornó partido, no único, porque existen ya otros partidos, pero el partido en el poder desde ese momento, cuyas relaciones son muy complejas, como en el movimiento campesino, y que, entre otras cosas, lo que hizo fue dar tierras a muchos agricultores. Pero, claro, tener tierra no significa que puedas producir en estas tierras. Y esto es también, en gran medida, lo que ha hecho que los movimientos sociales y rurales tengan que andar en sí. De la demanda clásica de lucha por la tierra se pasa a una demanda de lucha por el territorio, porque el acceso a la tierra, si no tienes, además de la tierra, condiciones materiales para poder plantar, si no tienes recursos también simbólicos de otros tipos, para poder llevar a cabo proyectos alternativos es insuficiente. Una visión ampliada de territorios lo que nos permite entender es que la tierra, además de este lugar físico, territorial también es un elemento simbólico con el que las poblaciones se relacionan y donde se construyen. En definitiva, tienen lazos de afinidad y lazos de dignidad importantes para que estas luchas sean territorialistas. Pero, claro, además de estas peculiaridades de muchas otras, en el caso de Moisambique, hubo una mediación, una presencia mucho más fuerte de ONGs internacionales que impidieron también que los actores sociales hablaran por sí mismos hasta hace prácticamente muy poco tiempo. Entonces, las dinámicas son muy distintas. En el caso del Estado español, la dinámica o la demanda de la asociación alimentaria viene siendo reivindicada por una pluralidad de actores rurales y urbanos. Se ha creado una plataforma que se denomina la iniciativa por la soberanía alimentaria de los pueblos, ASAP, que se ha creado a partir del foro de ILEMI, que es un foro de la soberanía alimentaria que se realizó en Mali, en África, un foro que se celebró para discutir los avances en torno a la cuestión conceptual y política de la soberanía alimentaria y después del foro de ILEMI, una de las iniciativas que se llevaron a cabo fue intentar difundir la idea de la soberanía alimentaria en muchos países de Europa, entre ellos en el Estado español, el llamado de ILEMI, que fue inspirar esta iniciativa, esta alianza, que hoy funciona en varios autores, funciona en Cataluña, funciona en Madrid, funciona en el País Vasco, en Andalucía, y que intenta de alguna manera también bajar, aterrizar la idea de la soberanía alimentaria a nuestras realidades locales. ¿Qué dimensión tiene la soberanía alimentaria aquí? Pues se expresa de una manera muy distinta y se expresa en un sentido de construcción, pero que ya se empieza a recuperar unas decisiones, como por ejemplo la lucha contra la renta de superficie, es una dimensión central, el papel de los grandes supermercados, en la distribución, en el control de la cadena productiva y la distribución alimentaria, las luchas también contra los transgénicos, y esto hay un dato relevante de la semana pasada, se aprobó que una de las últimas empresas productoras de transgénicos, y esto aún vamos, en el Estado español, ahora que falas de todo lo que se hace en Europa, porque España es uno de los países, de los países que todavía son transgénicos, fundamentalmente maíz transgénico, se aprobó una ley en algunos países europeos que impedía la investigación sobre organismos multiplicados genéticamente, pero claro, cuando se conviven este tipo de cosas, las empresas no desaparecen por arte mágica, suelen migrar a otros lados, y se han plantado en América Latina, y en particular en Brasil y en Argentina. Están investigando ahora en Brasil y en Argentina el tema de los transgénicos, y en este caso, esto fue otro importante lucha, se hicieron varias manifestaciones, debates importantes en torno a un tema que no es en especificidad estatal, pero que abarca la Unión Europea, que es el debate sobre la PAC, qué es lo que representa la PAC, y esto es un debate relevante también de cara al futuro, porque hay una metamorfosis de lo que puede llegar a ser ahora, en los próximos años, la política agraria común, que tiene que ser discutida en detalles, respecto a la cuestión de los subsidios alimentarios, también de las ayudas, y sobre todo de cómo nuestras acciones tienen repercusión en otros lugares. Si pensaba, la idea de ejemplo este de los transgénicos, cuya empresa emigraba a América Latina, y esto es una práctica muy habitual, muchas veces nos quitamos de encima algo, y esto es un problema que se va reproduciendo en el sur. Entonces, esta disminución de lucha transnacional, que se ha conseguido tejer en torno a la sociedad alimentaria, es muy importante, y finalizo simplemente pensando en algunas cuestiones que yo creo que pueden ser relevantes para el debate. Yo creo que ahora, más que nunca, en el escenario que vivimos, de crisis profunda, no estructural, alimentaria, son diferentes dimensiones de la crisis que se están tratando a lo largo del seminario, tenemos que luchar, sí, en términos materiales, pero también tenemos una lucha pendiente, que es la lucha de significados. Y cuando se habla de soberanía alimentaria, podemos ver cómo la soberanía alimentaria hoy ha conseguido llegar a muchas agendas de discusión políticas, en foros importantes, de discusión de la FAO, por ejemplo, de agencias gubernamentales, se ha constitucionalizado y está presente ya en las nuevas constituciones de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela. Pero, muchas veces lo que ocurre es una reapropiación semántica y también política de esas demandas que son baseadas de significado. Entonces, está ahí la soberanía alimentaria dentro de una nueva constitución. Se entiende la soberanía alimentaria más o menos en el mismo sentido a partir del cual los actores intentaron demandar a esta cuestión. Pero ahora, tal como está siendo aplicada en la práctica, la estamos baseando de significado. Y esto es una lucha por significados que tenemos que tener en cuenta siempre desde abajo, desde las luchas sociales, desde los medios sociales, y por denunciar este tipo de estrategias políticas de reconversión de demandas populares a intereses, no mercantiles en este caso, pero a intereses funcionales al sistema. Otro tema que me gustaría, al menos mencionar, pero que es muy relevante, es que dentro de la reorganización de la geografía comercial mundial contemporánea empiezan a tener papel central países del sur. Brasil, Sudáfrica, los denominados BRICS, entre muchos otros, empiezan a tener una importancia más fuerte, la decisión del futuro de las políticas agrícolas, incluso del destino, diría, no un destino, digamos, cerrado, pero del futuro de estas cuestiones de la alimentación. Esta nueva geografía comercial, que muchas veces está siendo enmascarada con nuevas etiquetas, no necesariamente es mejor, incluso puede ser hasta peor que muchas de las estrategias del norte que antes se planteaba. Estoy pensando, por ejemplo, muchas de las políticas en términos de cooperación sur-sur relacionadas con la alimentación, en el caso de la cooperación brasileña y en países de la África lusófona, lo que significa fundamentalmente son la externalización de empresas y más acoparamiento de tierras para que se produzcan agrocombustibles. Existe una especie de cierre territorial, cierre de mercados, en muchos países denominados emergentes, y estos países ahora han empezado a buscar nuevos mercados en otros lugares y, en este caso, a partir de una geografía moral más que de una geografía estructural, que es lo que denunciaba José de Castro. Porque en el caso brasileño, como en muchos otros casos, como en el argentino también, donde el tema alimentario central, lo que se apoya es, en el caso de la cooperación sur-sur, en un imaginario de un pasado común, cultural, de haber recibido un colonialismo portugués, en el caso de Brasil, como en Mozambique, Angola y otros países musófonos, de compartir un espacio cultural y afinidad, lingüístico, simbólico, pero esto es una geografía moral insuficiente para entender la geografía estructural y el peso que puede jugar Brasil en la economía mundo contemporánea. Todas las implicaciones que ello tiene en la reconfiguración de este debate. Creo que hay muchas otras cuestiones por mencionar, no nos quedan tiempo, entonces simplemente me gustaría dejar estas cuestiones abiertas para el debate como seguir profundizando en ella de mañana. Gracias. Gracias. Bueno, como veis, hay que contarles, porque no hay muchas cosas que decir, ¿no? Y lo creo que es bueno, ¿no? O sea, es una lástima que haya que pagar para que, por lo menos, haya cierto debate, ¿no? Pero lo que está bien, pues bueno, es presentar esta cuestión y, bueno, luego, siempre hay posibilidades de seguir trabajando. Bueno, al Cádiz se tiene que ir, pero tienes cinco minutos todavía, ¿eh? O sea, que estaría bien que, bueno, que quieras opinar un poco, complementar lo que ha dicho sobre él, ¿no? Complementar con lo que ha dicho, en cualquier caso, y es lo que ha dado el retabo, pocas veces, todo de verdad, había habido una explicación tan sistemática y ordenada sobre el insuficiente, sobre la soberanía, sobre la seguridad y sobre el uso de los movimientos sociales. Además, lo he dicho un poco de pasada, mirad, ya puedo decirlo, porque en 1965 asistía a un curso de un curso de gasto, en el curso de la Cádiz, por lo cual, a esta altura, no me voy a quedar más o menos contigo. Lo que sí que veo, y es la única conclusión en la materia de lo que es que, en los que nos ponemos trabajando temas de crisis en otros ámbitos, yo soy un presidente, por favor, hemos de recentrar en temas del tipo de alimentación nuestras propuestas de la terapia. Hablamos de deuda, hablamos de muchísimas cosas, pero esto que es básico y que es central. A veces lo vemos más grande. Yo no tengo que pensar en un mismo, en un momento, en un momento, que intentaré incluir en algunas opciones que ya, las opciones de las que ha dado, porque es lo que se puede. Y, por lo que las hace, no hay nada más. Bien, pues tenemos ahora unos 20 minutos, por lo menos, del coloquio, así que, animadnos. Han salido muchas cosas. Y, bueno, yo creo que, claro, la parte final le ha quedado, no sé, porque voy a narrar todo lo que es, creo, la evidencia del MESC brasileño también es muy interesante. No sé si les hago una pregunta, pero quizás, si no hay mucha pregunta, a lo mejor podría ahora poner un poco, por ejemplo, de la propia experiencia que va a tener aquí. Gracias. Bueno, apuntaba a Arcadio en su intervención el número de muertos que provoca la hambre. Lo ha dejado bastante claro que la crisis alimenticia se dé mucho a la especulación. Para mí es una de las cosas más impresionantes que está pasando hoy en día, que básicamente estamos permitiendo, a nivel de opinión pública, a nivel de política, matar gente por dinero. Además, se lo estamos permitiendo a los ricos de los ricos hacer esto. Y, vamos, que nadie, que el nivel de protesta y de indignación social para una cosa tan grave parece prácticamente mínimo, muy bajo. Y no sé si tú podrías hablar un poco de cómo se puede llegar a una situación en la que estamos tolerando que pase esto. Bueno, yo creo que este número de muertos que nos abarcaré es muy significativo. Porque además, como él mencionaba en una ocasión, y él hablaba antes del tema militar, que las muertes por hambre son mucho más invisibles y más silenciosas. Se mueve a cada día muchísima gente por hambre, pero no nos enteramos. La guerra y el aparato de espera militar es mucho más visible. Quizás despierta una sensibilidad social más fuerte en términos de resistencias. Pero aquí hay, primero, una gran paradoja. Y es una paradoja que se entiende a partir de la siguiente cuestión. La parte de la población que más hambre pasa en el mundo son precisamente aquellos que más producen alimento. Y esto es un dato significativo, porque gran parte de la población hambrienta hoy son pequeños agricultores, son campesinos. Y estos son los principales actores hoy en términos de contestación a este modelo. Son también los que sufren la propia piel, las consecuencias directas, no solo ellos, pero las consecuencias directas más duras de todo ese sistema. Aquí sí hay protestas, yo creo que no hay esta facilidad, pero yo creo que eso podría ser mucho más. Me sentaba el caso, por ejemplo, de estar español y en términos proactivos, pues bueno, hay acciones, hay también, yo creo que un internacionalismo que se ha manifestado de forma clara en torno a la cuestión alimentaria, se han generado también experiencias curiosas en torno, por ejemplo, a los grupos de consumo, al intento de acercar, digamos, productores y consumidores, al combate con las grandes superficies, a la creación de huertos. Lo que pasa es que aquí siempre, eso siempre mantengo con muchos compañeros, compañeras, no podemos perder de vista la dimensión global, ¿no? Que estas experiencias de grupos de consumo, de huertos, por ejemplo, estrategias de caminos más cortos, de comercialización, sea solo una de las múltiples formas de entender esta cuestión y no el último fin, ¿no? Porque en el fondo una estrategia en términos de intervención meramente local no va a cambiar nada este tipo de dinámicas, sobre todo porque cuando hablaba de esta reapropiación de la necesidad de salud alimentaria por el sistema, vemos como hoy de forma clara el ejemplo también de los propios huertos, de los grupos de consumo, de los productos agroecológicos a entrar en el mercado de las claves superficies, incluso, ¿no? Entonces es una cuestión de un combate continuo, ¿no? En este sentido de visibilizar, por un lado, toda esta situación y de intentar buscar alternativas que conecten nuestras realidades con las de esta parte de población que son los que más están padeciendo las consecuencias de este sistema. Gracias. 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 ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que la retomada del debate que antes mencioné, que lo toco otra vez, porque me parece una cuestión central, que es la cuestión del desarrollo, porque ha vuelto a la escena, sobre todo en los países del sur, ¿no?, de la periferia, como algo central. Es la cuestión que viene a partir de un imaginario desarrollista fundamentalmente productivista. Este desarrollismo productivista, que ha sido contestado en muchos momentos, igual es parte del propio pensamiento, de gran parte de una izquierda política y social que, en el caso de la América Latina, por ejemplo, yo creo que hay varias empresas que trabajan en este tema, que es más desarrollista que ecologista. Y en este caso genera conflictos como los que hemos visto recientemente en el caso de Bolivia, ¿no?, donde se defiende por un lado la idea, el discurso de la zona alimentaria, incluso de forma contradictoria que en algunos casos se comentan, ¿no?, también proyectos de movimientos rurales, campesinos, locales, en torno a nuevas formas de producción y demás. Pero, por otro lado, se permiten casos e intervenciones como todas aquellas relacionadas a alivirse a las iniciativas de infraestructura, ¿no?, y el caso aquí más emblemático es el ejemplo, el caso reciente, que ha salido a la luz de la reserva indígena, en la cual pasaría una carretera en medio de esta reserva, y esto llevó a un enfrentamiento entre el gobierno de Morales y gran parte de los movimientos sociales bolivianos. ¿Qué está por detrás de todo esto? Pues yo creo que una tensión entre este imaginario desarrollista y este imaginario ecologista. Esto es una cuestión que comunica de forma potente, por ejemplo, en todos estos foros sociales mundiales, en todos esos espacios de convergencia globales que tenemos y que se han creado en las últimas décadas, la discusión norte-sur, ¿no?, es decir, este debate ecologista que antes, por ejemplo, en los años 60-70, se planteaba quizás como una exclusividad o un lujo del norte, ¿no?, que podían tener el lujo de hablar de demandas posmateriales, ecologistas, pacifistas, porque tenían las demandas materiales cubiertas, pues, bueno, pues empieza a conjugarse con el debate, pues, latinoamericano, africano, hoy, donde se empieza a pensar que la soberanía alimentaria también tiene que tener una pata importante dentro del pensamiento ecologista, porque no puedes defender la soberanía alimentaria y tener luego una mentalidad desarrollista productivista, ¿no?, sin cuidar la cuestión de medioambientes y cuidar la relación con el territorio. Entonces, yo creo que es una gran tensión importante en términos de proyección, ¿no?, de futuro que mencionabas también. La otra cuestión de la perspectiva que mencionabas, yo creo que es difícil, tan difícil, ¿no?, contestar de forma más acertada, o sea, yo creo que esta es una de las grandes como distintivas y retos políticos, ¿no?, en torno a esta cuestión. Una palabra ahí, y hay otra aquí en la esquina, y la de... había una pregunta, ¿no?, pues, en el... vamos, en el tren, que las he visto... Sí. A mí me gustaría que explicaras, creo que es necesario, la diferencia entre semillas transgénicas y semillas modificadas genéticamente. Hay mucha controversia y es muy pública toda la discusión respecto a las transgénicas. Sin embargo, las modificadas genéticamente creo que están pasando, digamos, de largo, pero constituyen, digamos, algo fundamental a estudiar, ¿no? Y me explico, porque las semillas modificadas genéticamente tienen como dos dimensiones. Una es la de la económica, en el sentido de negocio de los laboratorios o las empresas que hacen negocio con ellas, y la otra es la dimensión de poder, poder global respecto de los países que al final se hacen completamente dependientes, ¿no? Cualquiera que tenga un familiar agricultor en este país sabe que sus padres plantaban, digamos, las semillas que recolectaban el año anterior, y ahora plantan lo que llaman R1, R2 o R3, que las hacen más productivas, digamos, la cosecha, pero totalmente dependientes porque si no compran nuevas semillas esas no les sirven para sucesivas cosechas, ¿no? Entonces, sería bueno, digamos, creo que profundizar en ese punto. ¿Hasta qué punto son dependientes ya los países? ¿Hasta qué punto es irreversible o no esa tendencia? ¿Y por qué en este otro lado no hay ningún discurso? Y hay una total, yo creo, ignorancia, porque yo no lo veo explica en ningún sitio, sin embargo creo que es así, ¿no? Me gustaría que comentaras. Yo creo que ha estado en un lado de la cuestión, es difícil profundizar mucho más, hay que pensar que, por ejemplo, lo que se viene denunciando desde la vía campesina y demás, es que precisamente hay un debate importante que es un debate científico, tecnológico, del cual los actores sociales, los campesinos, los agricultores no han estado marginados, ¿no? Porque muchas veces se me envía como una cuestión meramente técnica, una cuestión de mejorar la, digamos, la agricultura, mejorar la distribución e incluso abastecer la alimentación a partir, por ejemplo, ¿no? Hay muchas semillas modificadas que puedan permitir un abastecimiento de alimentos a la población, pero aquí yo creo que la clave está en la otra dimensión que ha juntado, ¿no? La dimensión del poder, es decir, claro que podría ser algo distinto en todo, incluso en términos de investigación con los organismos, no, específicamente, pero las inversiones y toda la financiación que hay por detrás de esto, el sentido que le imprime a estas investigaciones es fundamentalmente mercantilista, ¿no? Tiene, de acuerdo, el sentido de invertir en mejorías tecnológicas para la agricultura campesina y familiar, que podría llegar a ver con el sentido, pero no se hace por el otro proceso político y económico. Yo creo que, más allá de eso, es difícil dislumbrar realmente iniciativas potentes porque no se experimentan en un sentido científico-social de forma fuerte. Pero, igual, no es, digamos que, no es casualidad el hecho de que esas semillas que son más, digamos que producen más, a la vez no sirven para ser reutilizadas o replantadas. Científicamente, no es, no es, no es, no es completamente inevitable, quiero decir, es fruto, precisamente, de buscar esas dos cosas. Por un lado, el negocio continuo, garantizar el cliente, y dos, ese poder. Poder hasta el punto de que si, digamos, que esas cinco, no sé cuántas empresas son, si se decidieran mañana estrangular, digamos, el mercado internacional, renunciando a esa parte de negocio, estarían creando hambre, no, ya, digamos, en todo lo de Asia, o de las que, digamos, son las empresas, sino así también, por ejemplo, en Europa, y en Latinoamérica, y en Asia, y tal. ¿Es así? O sea, hace poco hoy que, por ejemplo, afortunadamente, hubo un ingeniero, creo que en 1920, o por ahí, hubo un censo de las variedades de cereales en España, y con 200 y algo. Y, desgraciadamente, ahora, si se hiciera, serían tres, las autóctonas. El resto son, digamos, son semillas de Monsanto, de estas empresas. ¿Te podría llegar a ese estrangulamiento, como digo? Sí. Por poder, sí, no, pero yo creo que tampoco hay interés mercantil que lleve a este extremo, o un émbolo, o algo importante. Sí. Bueno. Sí. No sé. ¿Qué pensáis? Qué raro. Es un escenario, ¿no? Todo esto que está hablando de que puede haber una soberanía en el que está en el mercado, como es mi país en Venezuela, que está en el mercado, ¿no? Es como, es un mercado donde se puede venir el productor y el consumidor, y, principalmente, en el pueblo, incluso en los pueblos internacionales, es que, claro, es un alimento que puedes conseguir en cualquier mercado, que te va a importar 5 euros, o sea, llevado a daros. Ahí te puede salir en uno y es igual, es la misma actividad, es igual de bueno, y es lo mismo, ¿no? Pero es un mercado psicológico, claro. Y el problema también está en eso, ¿no? Que tú luego vas y le dices a una persona de la clase alta de Venezuela, que pueden irse a comprar al mercado, ¿no? Que tienen ahí el mercado, que tienen el mismo pollo, que tienen el mismo arroz, y que le hacen mucho más prato, y, o sea, incluso vas a ayudarnos a hacer un progreso, y no lo aceptan. O sea, los tachan de... de pute, como habían acá. O sea, que ellos no van a crear un mercado así, que es consumible, ¿sabes? Entonces está bien esto, que tú... O sea, ya está bueno el salón en el país, ya está todo lo que tienes. O sea, puedes... Y no lo aceptan simplemente, es algo que... O sea, es una cuestión totalmente... De una ideología absolutamente trastornada, ¿no? O sea, que puedes irte ahí, y no solamente estás ayudando a ti, porque a mí me tienes que gastando menos. Es que ahí simplemente estás ayudando a mí mismo, y que lo producen, pues ir, y no lo aceptan. Simplemente por eso. Por eso. Por eso. Claro. Tu comentario lo que llevo es a expresar la... la dimensión tan central, ¿no? que tiene el tema de la alimentación y las sociedades contemporáneas. de Nourania, si pensamos... Este es un tema más sociador, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo la cultura del individualismo, del consumismo, el ritmo de vida que llevamos hoy, también nos lleva a determinadas causas de consumo, determinadas formas de relacionarse con la alimentación, ¿no? Y... Pues no mismo. Claro. O sea, que... Sí, yo tenía antes una cosita y me he autoapuntado. No, 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 en tono... ¿Por qué? Por eso hacer las intervenciones y contestas tú al final. Hacer varias. Sí. Sí, porque me has comentado la intervención, ¿no? Es decir, el testigo por ser un tema que... por ser un tema que trabajo. Yo creo que también nos sucedió cuando... cuando Jorge que también le lanzamos a algunos, en una cosa que al final, por falta de tiempo, no pudimos discutir mucho. Era la necesidad de discutir también con una cierta flexibilidad para poder pensar como en dos... en dos líneas temporales, ¿no? Todas las veces de la... de la descripción de pensar, digamos, desde la academia y desde la ambientancia. Pues también la necesidad, y lo planteábamos cuando él... cuando él dibujaba, digamos, el escenario de crisis ecológica y energética, la necesidad de pensar en la... en una temporalidad larga de los... de las transformaciones como absolutamente necesarias, que un diagnóstico complejo de la realidad nos dice que hay que hacer. Pero también, para que esas propuestas puedan ser propuestas de cambio, es la temporalidad inmediata, eh... que aquí es donde aterrizo con la cuestión de los gobiernos de izquierda de América Latina. Digamos, la temporalidad inmediata es los retos a los que uno tiene que resolver con independencia de las preferencias sobre imaginario. porque para que haga como una cuestión de imaginario es uno dice, hombre, entre el imaginario desarrollista y el ecologista, yo el ecologista. Y si hiciéramos una encuesta es muy difícil que hay que hacer entre el imaginario desarrollista. Pero, digamos, mientras se da la transformación larga del... de lo que imaginario, uno tiene compromiso, por ejemplo, la gran brecha social que resolver, que a veces es también, por ejemplo, con carreteras que permiten que alguien llegue al hospital en dos horas en vez de en doce, ¿no? Y que, por tanto, yo creo que las propuestas para ser de cambio, me parece que tenemos que hacer como todos el esfuerzo de ubicarnos en ese pensamiento de pensar en la transición. Sabemos la magnitud enorme de los retos que tenemos, pero también sabemos que, bueno, cuando uno está en posiciones de poder transformar tiene que manejarse en una escala que no es la global, a menudo, porque por las asimetrías de los avances de diferentes procesos, y en una escala temporal, en las que tiene que tener cuentas, digamos, no cada dos décadas, sino en el inmediato, que ese pensar en transición vamos a tener más ocasiones en otras señores del curso de pensar, ¿no? Pero me parece que hay una clave de cómo transformar los diagnósticos críticos en propuestas de transformación que sean imaginables, ¿no? Podamos creerlo. ¿Puedo empezar esta pregunta? Espera. 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 No, yo estoy totalmente acuerdo con esta idea de compasional, digamos, la temporalidad, digamos, inmediata con una temporalidad de largo plazo, ¿no? Es la única forma de si bien de recuperar, digamos, una aparición de utópico que sea una mientras más, en un sentido de dirección en largo plazo, ¿no? Un líquido, imparible con estas contradicciones. Lo que pasa es que muchas veces la peculiaridad inmediata es perversa y puede llevar a que, de alguna manera, esta desigualdad de largo plazo también tenga interés sometida a lógicas que no son, en términos incluso mitócticos, las más adecuadas. Hay todo un debate en América Latina, también fuerte, que conoces, y que, por ejemplo, en el caso brasileño, se transborda en todas las políticas del gobierno luna en torno al programa Hambre Cero. Hambre Cero es un programa que, fundamentalmente, intenta exigir en la historia de la seguridad alimentaria, que antes mencionaba, ¿verdad? Bueno, es verdad que hay una gran parte de la población que vive en condiciones de vida bastante precaidas, que incluso pasan hambre, y en ese sentido hay un sentido de urgencia importante. Y lo que argumenta gran parte de la izquierda brasileña, también un imaginario fuerte en la izquierda latinoamericana, es, bueno, pues, ese tipo de proyectos, claro, que tienen sus limitaciones, que son contradictorios, pero son importantes. Son importantes porque, bueno, pues, estas personas, al final y al cabo, van sobreviviendo, van consiguiendo llevar el día a día. Lo que pasa es que dentro de estos tipos de proyectos hay muchas contradicciones, muchas paradojas, y menciono solo una de ellas. Gran parte de las ayudas del Bolsa Familia y del programa Hambre Cero se dan a las mismas familias de desplazados del campo por la cuestión del agronegócio y los agrocombustibles. La rentabilidad que se produce o que tiene el gobierno brasileño con la cuestión de los agrocombustibles no es, digamos, es superior. Digamos que, si creo que las últimas encuestas que hacían este cálculo decían que un 5% de los beneficios del gobierno brasileño en torno a los agrocombustibles eran prácticamente el 100% de lo que se invertía en el programa Hambre Cero. Yo creo que ese es un peligro de esa transición que hay que denunciarlo y que hay que pensarla de esta forma. Yo soy la profesora de esta memoria por lo que yo no quiero preguntarse sobre todo lo que no hay en este tipo de contradicciones. A ver, ya, telegráficamente, para que no tengamos antes de hablar aquí. Es una pregunta, o sea, si el concepto de soberanía alimentaria surge como un espacio alternativo de economía de subsistencia a las comunidades o bien se trata de generar en un espacio dentro del juego de economía existente. Y lo digo en relación con lo que decía antes el debate sobre el desarrollo, que es muy interesante, y que según creo, esta idea de desarrollo en los años 70 surge como una discusión de tres polos, ¿no? De desarrollo sostenible, de crecimiento cero o el de crecimiento. Bueno, entonces, la soberanía alimentaria que tenía detrás, que paradigma de crecimiento, 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 crecimiento. Gracias. 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 Bueno, ¿alguna intervención más? Gracias. De confesta, perdón, evidentemente, también habéis visto el correo electrónico de Brindo. Y bueno, no sé que hay un contacto. Bueno, venga, brevemente. Una duda. Si eso no... Muy complejo. A ver, ¿cómo senta? ¿Cómo senta? Vivir un tiempo en Colombia, le pude comprobar que el negocio del café, y me gustaría saber si eso tiene que ver con la sanidad, y eso se extiende a los productos básicos que has citado antes, consistía, no sé, los productores de café, que estaban los barbitros en cooperativas, y se legislaba que la cooperativa era la que compraba las semillas a las multinacionales. Y solo se podía comprar, solo podía comprar las preparativas, o el control del proceso ya lo tenías por las semillas, ¿no? Y las multinacionales compraban a las multinacionales. Y eso era todo. Así de sencillo estaba montado. Con lo cual, controlaba los precios de entrada y de salida, los volúmenes de producción, todo, absolutamente todo. Y obviamente el salario de la gente, ¿no? Yo no sé. A mí me dejó impresionado. Esto luego lo diría hace un año. Estaba así. Entonces veía que el control de las semillas era claro en los negocios, al menos en ese negocio. Y no sé si eso es como funciona, si así funciona el trigo. Básicamente. Y, ¿no? Patatas, ¿no? En algunas. En algunas. Sí. Sí. Bueno, la cuestión se planteaba antes, ¿no? ¿Cómo es que encaja la inclusión de la semilla alimentaria dentro de sus diferentes paradigmas, no? Desarrollistas, ¿no? Yo no sé si escuché mal, pero al menos entendí que mencionabas la discusión del decrecimiento, del desarrollo sostenible a partir de los 70. Yo creo que, bueno, que es una discusión, no es el modelo desarrollista que se plantea en los 60, 70. Es algo distinto a esta discusión del desarrollo sostenible, el decrecimiento que se plantea más bien de forma relativamente reciente, ¿no? La idea del desarrollo sostenible, para mí, está vinculada en gran medida a todas las conferencias de Naciones Unidas que surgieron en los años 90. Pero como una idea dentro de un marco de desarrollo capitalista, pongámosle adjetivos, y esta sigue siendo un modelo de desarrollo capitalista, pero que intenta, ¿no? Digamos, tener alguna relación con el medio ambiente, de respeto y demás, y que puede ser interpretado de todas maneras. Una manera, quizás, fuerte y una débil. Una manera fuerte sería la manera de interpretar el desarrollo sostenible, como la reivindican los movimientos sociales, las organizaciones sociales, en un sentido, digamos, de dotarle de contenido realmente ambientalista, ecologista, ¿no? Y dotarle de un sentido realmente de relación armónica entre el territorio, la naturaleza, los proyectos económicos, políticos, sociales. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.